Hola, hoy nos encontramos desde el grupo Supermotos Popayán y les voy a hablar de las razones por las cuales adquirir un hermoso casco NZI. Seguridad, diseño, confort, amplia visibilidad, están certificados por las Naciones Unidas, contamos con muchos diseños para que te vayas espectacular en tu nueva motocicleta Honda. Y además, es marca de campeones. Gracias por ver el video.